En mi cama yo en la rante, me paso de pueblo en pueblo Me paso de rancho en rancho, y de lana mi sombrero Pago al palar muchas hembras, tengo su pelo, lo niego En mi camioneta vieja, se llena de rines cromados Con ella jalo una traila, y en la traila mi caballo Para visitar Jerez, la tierra del tamborazo Andando yo por Jerez, me voy pa' el lienzo charro Con la ayuda del errante, muy bonito nos tumbamos Vuelven a balar las reinas, pago mi sombrero ancho Y vámonos bailando mi primo Y un saludo papá de raza de sombrero Que le gusta la coladera ya Desde que eres tario grande, agarro la carretera Oigo el anuncio en la radio, y se va a ver con heredera Vamos mi caballo errante, que toca la descendencia Hay bien tu mentor grande, para tomarlo a los 30 Pa' que me echen una diana, y que me premien las reinas El lienzo está que revienta, arriba mis zacatecas Vamos mi caballo errante, para prender yo a las ferias Hay un agarrón de bandas, también música norteña Vamos a apostar dinero, porque también hay carreras Esa patria polega, y si, es la descendencia Vamos mi caballo errante, a pase de esa princesa Dicen que de sombrerete, es bonita y es coqueta Oiga amigo vendenador, denme un cartón de cerveza Ya con esta me despido, al son de un buen tamborazo Voy entrando ya a mi pueblo, mi caballo va bailando Saludos toda mi gente, le dice el zacatecano Saludos toda mi gente, le dice el zacatecano Gracias por ver el video.